Queridas Fatales Viste ropa de primera y deja el hombribo afuera Entra bailando a la ronda, agitando sin parar Y va tomando, va tomando Coca-Cola Y bailando a toda hora no me deja de mirar Con su cuerpo bien abajo me parece que está sola Siento que me está pidiendo que yo la saque a bailar Y voy bailando, voy tomando su cintura Con su forma arrolladora y me hace suspirar Y se requiebre y menea y menea y menea Ay comadre, y se levanta, levanta, levanta Un fuego mi compadre Y se requiebre y menea y menea y menea Ay comadre, y se levanta, levanta, levanta Un fuego mi compadre Y voy de frente requebrando y bailando Y ya no puedo parar Y esa niña moviendo su cinturita y me hace suspirar Y voy de frente requebrando y bailando Y ya no puedo parar Ay esa niña moviendo su cinturita y me hace suspirar Viste ropa de primera y deja el ombligo afuera Entra bailando a la ronda, agitando sin parar Y va tomando, va tomando Coca-Cola y bailando a toda hora No me deja de mirar Con su cuerpo bien abajo me parece que está sola Siento que me está pidiendo que yo la saque a bailar Y voy bailando, voy tomando su cintura Con su forma arrolladora y me hace suspirar Y se requiebra y menea, menea, menea Ay comadre Y se levanta, levanta, levanta Un fuego mi compadre Y se requiebra y menea, menea, menea Ay comadre Y se levanta, levanta, levanta Un fuego mi compadre Y voy de frente requebrando y bailando Y ya no puedo parar Ay esa niña moviendo su cinturita y me hace suspirar Y voy de frente requebrando y bailando Y ya no puedo parar Ay esa niña moviendo su cinturita y me hace suspirar Con la fuerza de siempre Fatales Que rico Y se requiebra y menea, menea, menea Ay comadre Y se levanta, levanta, levanta Un fuego mi compadre Y se requiebra y menea, menea, menea Ay comadre Y se levanta, levanta, levanta Un fuego mi compadre Y voy de frente requebrando y bailando Y ya no puedo parar Ay esa niña moviendo su cinturita y me hace suspirar Y voy de frente requebrando y bailando Y ya no puedo parar Ay esa niña moviendo su cinturita y me hace suspirar Ay esa niña moviendo su cinturita y me hace suspirar